Esta transformación social sostenible es urgente. Con instrucción del presidente se inicia desde ayer la fase de asistencia militar. Asistencia militar no es más que un esfuerzo adicional en unas ciudades y en unas regiones especiales para que las fuerzas públicas, particularmente el ejército, acompañe a nuestra policía. ¡Devuelvan balas! ¡Aquepiro! ¡Se le dañó, se le dañó! Como uniformados de la policía utilizan armas de dotación, disparan contra civiles en este punto de la localidad de Kennedy. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Una de la masacre, balaz de la Noguja. Aquí hubo una masacre. Debe llegar a platar y dispararle a la gente. Me essa dio empresas... Están matando Patria, honor, lealtad ¡Ajúa!